El Tribunal Electoral de la Ciudad de México se integra por cinco magistradas o magistrados designados por el Senado de la República con duración de siete años en su cargo. La presidencia del Tribunal se elige por mayoría de votos de quienes integran el Pleno con duración de tres años en su encargo y sin opción a reelegirse. Yo conozco, entiendo y vivo mi ley CDMX. Gracias.